Alberto Nisman, foto de archivo, la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó este viernes el procesamiento de los cuatro policías de la Policía Federal encargados de cuidar a Alberto Nisman. Se trata de Luis Ismael Miño, Armando Niz, Rubén Fabián Benítez y Néstor Oscar Durán, los cuatro custodios del fiscal durante el fin de semana en que apareció muerto en su vivienda de Puerto Madero. Al resolver un recurso interpuesto por Sara Garfunkel, la madre de Nisman, los jueces Martín Irurzún y Leopoldo Bruglia ratificaron que se trató de un homicidio y no de un suicidio. Asimismo sin imputar por el momento a la expresidente Cristina de Kirchner, la Cámara ordenó profundizar la pesquisa sobre el móvil del hecho. Que culminó con la muerte del fiscal Nisman cuatro días después de haber denunciado a la exmandataria por encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma Del Memorándum con Irán, Noticia en Desarrollo Fuente, Infobae